Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Tank Girls que como vemos está en chino, ahí está el titulito vamos a empezar aquí eligiendo el servidor vamos a ver, vemos que tenemos estos tres disponibles vamos a elegir el último, el más recomendado de hecho y ahora marcamos para comenzar ahí está cargando y vamos aquí a elegir pues a nuestra chica vamos a ver, vemos ahí su tanquecillo vamos a ver a la primera ya mismamente marcamos para comenzar introducimos por aquí nuestro nombrecillo de personaje aceptamos, vale, máximo seis caracteres con lo cual vamos a ir reduciendo por aquí llegamos en cinco y vemos como así lo debería de coger sin problema ni ahí lo tenemos bien, ahí está cargando nos cuenta la historia toda en chino también tenemos la opción aquí arriba de saltar a toda directamente y así comenzamos bien, aquí nos muestra cómo jugar es decir, ya nos movemos a la derecha habilidades bien vamos a ver y aquí pues disparamos sin más vemos cómo apunta realmente automáticamente una vez que lo encuentra cerca del punto de visión aunque bueno, vemos que el naekes ya apunta directamente automáticamente a donde se encuentran los enemigos ya a la conmoída de cada uno ya que ya no sale ahora para movernos vamos entonces para adelante venimos aquí a la posición esta ya tenemos el tanquecito de este cerca bueno, ya lo tenemos apuntado simplemente pues disparamos en este caso no le hemos hecho nada de daño y nos pongamos en esta posición para atacar a la lateral vale, por detrás ya está apuntando 138 de daño supongo que dependiendo de la posición en que nos encontremos ahora más o menos daño y volvemos a saltar la conversación ya que no sabemos chino ya estamos aquí en la pantalla principal vemos que tenemos varias cosas que podemos reclamar aunque bueno por el momento solamente podemos hacer con el video del tutorial ahí vemos nuestro tanquecillo tenemos aquí otro hueco más ponemos aquí una aliada más y para atrás vamos a ver vemos aquí el tanque este en este caso dice que elijamos la segunda opción lo seleccionamos y aquí tenemos para U grader las piezas bueno no sé cuánto me dejará mejorarla hasta ahí digo y ahora vamos por aquí a nuestra primera dom lo que pasa es que creo que está esperando aquí por nuevos aliados bueno no ha tardado mucho vamos vemos que es un 5 para 5 interesante no me lo esperaba es que realmente nos hemos metido ya directamente a tema de PvP vale sacale por aquí no sé si me apuntas ya automáticamente ahí estamos espárale vemos que tenemos que estar bastante cerca eso es uno fuera ahí vamos es interesante no sabía que se empezara ya con PvP ya de primeras contra otros jugadores pelujazo más entretenido y parece que tenemos que defender en este caso la el cañoncete ese que tenemos ahí el tanquecillo ese gigante apuntarme a este lo que pasa es que vemos que tenemos que estar bastante cerca cerca del del enemigo si no nos apuntamos concho muévete está capando ahí estamos dale uff no ahí igual sí no tampoco sube para arriba está fastidiando ya bastante el person este ven tema aquí apuntale para el otro lado ahí lo tenemos dale 179 daño ahí estás bien eh no te pongas delante ahí lo tenemos fuera espérate espérate muévete ahí tenemos otro enemigo vemos ahí en el minimapa estamos en dirección contraria gira 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 ahí está toda la base enemiga y ahí otro enemigo más bueno está medio muerto ya pero podemos ir a echar un cable si es aquí podemos intentar disparar pero no te sé yo si llegará mucho vemos como le va aparte otro más por detrás hemos dado ahí de lujazo vale uno fuera kills por ahí 179 146 183 y fuera bien vamos allá llegamos allá abajo en nuestra vida 520 de 560 lo malo que no se nos restaura y creo que ahora me está disparando alguien 520 vale vamos a ir por ahí arriba no sé si vale por ahí no se puede subir tendremos que dar un rodeo vemos aparte están todos ahí juntos vemos que vamos 6-1 vamos ganando sobradamente eso es tú y espaldes de lejos eh mierda he estado dando toda la tormenta eso es eh cuidado sal de ahí vente me para atrás bueno creo que ya hemos ganado básicamente vale han capturado a ir a tal o todavía no 7 tal a ver si te pones delante no puedo disparar muévete y aparte tengo a uno disparando por detrás creo muévete 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 mira ahí hay otro disparale ya ah como se libró por ese esa defensa le está salvando el culo eso está ahí acaba con él ahí está fuera mierda más enemigos y mi tanque está a puntito está a puntito mierda tengo otro disparándome por detrás es que va a capar pero vamos a ver si hacemos algo contra este por lo menos vale y ahora muévete muévete cuidado con ese que está ahí por detrás eh cuidado que ahí viene 152 ve que estoy a punto de destruirme pero ahí está fuera igualmente bien seguimos ahí con vida voy a ver si le echo un cable al que tenemos ahora por aquí bueno esto está complicado se acabó el tiempo ahí subimos de nivel vemos que hemos ganado sobradamente bueno ha sido bastante entretenido entre lo que cabe vemos aquí el rango de cada uno como vemos que hago he matado a 8 0 0 0 1 2 0 2 2 1 0 1 bueno va a ser la primera partida tampoco ha estado tan mal y ahí seguimos vale vamos a ver que se van a hacer por aquí vemos aquí misióncillas tenemos esta completada con mi vale para atrás más opciones por aquí a ver cuesta un poquito lo cargar tenemos aquí podemos cambiarlo por vale podemos subgradearlo ponemos a seleccionar y 2000 que nos cuesta vemos que tenemos 12.700 ahí lo hemos mejorado un poquillo ahí lo hemos subido a grado C vale el siguiente por el momento está bloqueado sería grado A bueno sigue siendo muy básico pero por el momento es el que tenemos a ver ahí lo ponemos y va atrás a ver aquí tenemos el check-in diario atrás el semanal a ver pónteme tú conmigo esto es para la primera recarga y ahora vamos a ver ya hemos completado el tutorial como estamos viendo el taquecillo este vemos que lo podemos aquí gradear ahí lo hemos puesto ya al tope nivel 7 voy a poner todo hasta donde ve hasta ahí ha llegado la cosa por el momento solamente tenemos este es el mejor que tenemos ya me dicen que ahí no podemos hacer ya más mejoras a ver siguiente opción podemos aquí desbloquear este por ejemplo pues nada lo desbloqueamos y a ver personajillo este parece que le podemos dar aquí experiencia estamos usando hasta ahí ha llegado la cosa ya no tenemos más aquí le flotamos así para darle amistades una vez más no sé cuántas veces podremos hacerlo realmente ah vale tres dos vale vemos ahí el número de cantidad de veces que lo podemos hacer y ahí se acabó lo que será vale para atrás tenemos la ruletilla esta que no se me indica bueno realmente no tenemos ninguna completada vemos que nos queda algún personaje que otro por conseguir a ver vemos la exclamación que ya nos indica ya donde podemos aquí realmente realizar algo uno tiene que ser para abrir otro tiene que ser para usar o sea otro tiene que ser para vender a ver supongo que espérate tú por aquí no sé si serás tú máximo vale correcto en el amarillo pues lo abrimos cinco piezas cinco piezas y ya es que nos anda a ver ahora que te me quieres me dice que podemos hacer más mejoras por aquí arriba pues las hacemos a ver este ah vale por aquí lo estaba yo buscando estos son los que nos puede tocar pensaba que esto era del iconito este fallo tonto pues nada vamos a ir invocando todo lo que nos den monedas vemos aquí lo que tenemos gemas tampoco tenemos muchas así que no esperemos aquí una gran cosa pero vamos a intentar obtener la mayor cantidad de piedras posible a ver por aquí bueno esto viene siendo ya el mercado negro vemos que tenemos 35 gemas y lo que podríamos comprar como no tengo nada mejor también que gastarlo vemos ahí nos quedan diez un tique de estos quedan cinco un tique de estos ya es que aquí no da no da para más ya directamente mucho que queramos se acabó ah vale eso era simplemente para cambiar actualizar gratis vale bueno por lo menos me da aquí para mejorar esto un poquillo vale y ya está ahí vamos entonces nos toca esta de aquí vale tenemos todas estas pendientes bueno lo mejor es ir primero a la verde digo yo seleccionamos este C seleccionamos aquí el pilotillo este y ahí vamos 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 a ver tránicamente está cargando vemos en la barrita pero no se decide entrar bueno aquí igual que antes ponemos este ponemos el no ponemos este otro pero dicho se ha quedado ahí cargando supongo que tendrá que buscar al resto de los aliados así que pues en principio o no buscar no es que esto lo está completando automáticamente vemos ahí en una hora y 40 minutos en principio lo tiene hecho con lo cual nosotros podríamos venir por ahí a hacer otra cosa 7 de 7 3 2 vale aquí vamos a como antes al pvp vemos que encuentran la gente rápidamente lo que pasa es que creo que voy con el con el básico del todo voy con el más común pero bueno vamos allá este creo que no lo he mejorado no sé qué hace ese ah vale es un billar es un billar ct vemos aquí tira para arriba venimos en mi mapa cambian el ángulo de visión mira hay nuevas habilidades de las opciones que podremos ir desbloqueadas apúntame eso es disparale bien dado uy muy alto bien 116 de daño quien sea apuntarte me mejor 120 158 uy se me ha escapado ahí lo tenemos uno fuera estamos aquí aquí de francos 209 156 eso es no me das tengo la ventaja de que a mi medio me cubre la esquina medio me cubre la esquina del billar eso es ahí lo tenemos fuera vemos a otro desde aquí no sé si pasará a ver bueno le he dado 40 bueno vamos a ver tendría que meterse justo en el medio y ahí ahora igual si 147 de daño vemos ahí que tramposidad estoy haciendo pero bueno vemos que aquí acabamos con todo sin mucho problema estar muy lejos es más complicado de apuntar mira ahí hay uno que está medio muerto apúntale bien dado y a ver esos dais y se menean un poquito bueno vamos a ver vemos que vamos perdiendo las únicas muertes que hay son las que he hecho yo que mal apúntame más bien para ir por ahí que están quietos no para ahí para ahí eso es ahí quietecito que mal quítame el banco de tiradores oh mierda oh mierda vamos a ver punta tenemos la habilidad especialita esta ahora hacemos bastante más daño y disparamos aquí bastante más rápido punta la IAS a ver se me ha acabado ya la habilidad especial por encima no lo había apuntado eh ya casi está bien ese dais así me gusta bien apuntado uff casi está demasiado lejos igual todo dispara todo el tiempo malo será tiempo bueno vamos ganando vamos ganando de los que está acabando ya el tiempo a ver apúntame mejor a ver si desde aquí bueno mucho más mucho mejor nos lo hace vemos que se les está acabando el tiempo vienen ahí todos enervados todos enervados y tenemos ya la victoria ahí tenemos ya la victoria vamos a ver como nos ha quedado nivel 4 digamos ahí 4-0-0 de francotiradora y arriba daño realizado 2.647 vemos que es mejor de todo realmente y ahí tenemos las recompensas y bueno en principio nada más yo lo voy a ir dejando por aquí nos vemos chavales que es eso Gracias.